Vamos a reaccionar, como digo, a la pedazo de mansión que ha hecho Veremos que tal, colocaremos el techo de arriba Y si ella todavía no ha llegado, también empezaremos a colocar Los cofres de la planta de abajo Que bueno, ha colocado muchas antorchas, supongo que también Para que no entren mobs Y lo que quería hacer exactamente Pandi era colocar cofres aquí La primera planta Me mola estéticamente y vemos que hay una planta de arriba Madre mía chaval, estoy nervioso Por reaccionar a esto, vale, vamos a empezar a reaccionar Por favor, vía planta, vemos que no ha terminado La zona de los hornos, la ha dejado Por ahí todavía intacta, de hecho hay que colocar Una zona de hornos que no sé muy bien donde la quiere colocar Y también le falta mármol, puede ser Le ha faltado mármol aquí, vale, mira chaval Mira Pandi, te vas a quejar Pandi Eh, vemos que María no está La ha colocado en la tumba, ay María No me lo creo, vemos que a nivel de estética Algunas zonas tienen mucho sentido, otras no Es decir, fíjate que por ejemplo todo este lugar Tiene mármol, este ya no, a ver Estoy siendo muy exquisito, que la casa ha quedado espectacular Pero fíjate que hay algunas zonas que no hay mármol Yo creo que es porque no le ha dado, ¿no? Vamos a ir a la planta de arriba A ver que tiene la planta de arriba, maravilloso Le falta el techo como digo, aquí hay dos camas Escritorio con cajones, no me lo puedo creer Aquí ha colocado, no sé exactamente Es como estanterías, ¿verdad? Muy bonitas, me gusta Luego, ¿qué más tenemos aquí? Luego aquí tenemos como la cocina de la casa, armario Ay, qué bonito Ay, no me lo puedo creer La planta de arriba me parece espectacular, o sea, me parece la mejor planta La de abajo, creo que aún la podemos mejorar muchísimo Y también lo haremos hoy Pues nada, vamos a entrar a Nalola, ¿no? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, 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 acabo de ver un cartel Próxima cabra La llamo María en tributo Exacto, ah, sí, claro, por supuesto ¿Pero por qué? Porque le tenía mucho cariño a María Y para honrar su muerte, pues la próxima cabra también la llamaré María ¿Pero tú sabes qué pasó con tu cabra? Que la mataste, ¿verdad? Que no, que no, te lo juro que no Tengo que enseñarte qué pasó Toma por culo, María Da igual lo que me digas, no lo voy a creer O sea, o me enseñas un vídeo dentro del Minecraft En plan, con una tablet dentro del Minecraft Un mod que enseña la muerte de María No lo voy a creer, no lo voy a creer En plan, no lo voy a creer Saqué a la cabra a pasear con una cuerda Vale, en plan, después de que la cabra te diera de palos todo el día Que te mordiera y te la sacas a pasear Porque yo soy una persona humilde, buena persona Que a pesar de que me hagan daño yo Oye, la saco a pasear La traje aquí Y ves ahí que falta como el tronco de la madera Sí, sí, sí Veo una corteza así, vale Vale, lo que pasa es que ahí puse una valla Y puse la cuerda enganchada a la valla Y la cabra estaba muy bonita Estaba saltando, ¿sabes? Y no tocaba el suelo No se estampaba No perdía vida Estaba bien ¿Colgaste a la cabra? O sea, es que no ¿Has colgado a la cabra del árbol? Estaba yo construyendo Me fui muy, 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 muy lejos Vuelvo, estaba yo aquí hablando Me dice María Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con María? Miro arriba No está María No estaba ni María ni nada de María ¿La has dejado escapar? Hombre, la cuerda estaba ahí Así que yo creo Vale, la acabas de ahorcar Ya está Acabas de admitir un asesinato Fue por la noche roja Ah, has visto, has visto Hasta que la dejaste indefensa Y desprotegida La pobre cabra que no te había hecho nada En la Blood Moon Espérate un momentito Voy a buscar unos barrotes Para que te encierren Podríamos Atención Podríamos ir a la mina Y el que pique más carbono En los próximos 15 minutos Elige el nombre de la próxima cabra Qué idea más espectacular te he dado Qué idea Oye, ¿has colocado carteles en la puerta De tal forma que no puedo pasar? ¿Yo? No Está en otra casa, ¿no? Sí, está en otra casa Pero hay que mirar la forma En la que podemos evolucionar esta Porque esto Realmente Viene aquí Yo qué sé Y le funa la casa Mira, si quieres te pongo aquí Sonido de feria Eres increíble Pero si montamos la cabaña Fuera del mar mejor Que no sé si el agricultor Sabe nada No pasa nada Porque le vamos a construir Madera de roble En general De roble no Tienes que... Yo le daría con Acacia Es mejor Más fácil Plastas de acacia 100% Vale, ya está Entonces le doy a reparar O a mejorar Mejorar, ¿no? A mejorar, claro Vale, ya está Ahora lo que hay que hacer Es ir a por las cosas Ir a por los materiales Vamos a por los materiales No, porque yo Voy a planar la zona Para que así El señor constructor Puede hacer las cosas Sin ningún tipo de problema ¿Qué necesita principalmente? Mucho... Mucha acacia, ¿verdad? Sí Tengo un problema ¿Chiquito? Como tupito, sí Perfecto No quiero saber nada Hasta mañana de ti Perfecto Yo también voy a dormir Que no me sé El nombre de... De las cosas estas, tío ¿Cómo de las cosas...? De la varita bágica Y de los encantamientos Horrocruxes Todo eso Todo eso Andy Hoy No, Peter No, no Duermo en el salón Duermo en el salón La verdad En plan ¿Am Peter? Duermo en el salón Déjame Déjame Duermo en el salón Pero para... Duermo en el salón, Andy Tú me puedes enseñar Tú me puedes enseñar Entre esta casa Que es muy bonita Y la mía Que también es muy bonita O sea, la tuya Está un poco mejor Porque siempre hay que admitirlo Pero... Un poco mejor Pero yo tampoco veo tanta diferencia Un poco mejor, simplemente Y no ves diferencias A ti te gustan los que están en el blanco Si a mí me gustaban los negros Es la principal diferencia Que yo veo Si quieres puedes ponerlos A mí eso Me da igual Es más No los puse negros Porque no tenía suficiente Creo que le daría un toque muy exótico a la casa Bueno, blanco y negro Esto va a parecer la casa de Axozer ¿Axozer tiene una casa de color blanco y negro en serio? Es que no lo sé No lo sé Estaba en el supermercado En la estantería de arriba Como este pan, literalmente Y era el único que estaba en la estantería de arriba En plan, estaba solo en el supermercado Era el que no querían, tío Y le di mucha pena a mi madre y me cogió Viví siete años de mi vida pensando que era un afortunado Porque si no estaría el día de hoy en un supermercado todavía En una estantería Eres el único, tipo, que no querían Eso es lo peor No entiendo nada No, pero mi madre lo planteaba como que me quisieron tanto Que me cogieron O que les di tanta pena que me cogieron No sé, una de dos Años después me di cuenta de que no era así Así que me quedé tranquilo Le colocaste una tumba a Pandi, ¿verdad? A Pandi no, a María Nada, ya está, olvídalo Es que había una tumba el otro día por aquí que era tuya ¿Qué necesitas? Necesito madera de roble Madera de roble Efectivamente Vale, eso ya se puede complicar un poquito más, ¿eh? Pero te lo puedo traer Oye, tengo 49 Pero confío en que vas a llegar Y necesito también una cama roja Que esta se la puede robar a cualquier aldeano Y necesito tres paneles de cristal tal cual ¿Quiere también que le lime las uñas de los pies? Bueno, no necesito Pero a ver, puedes hacer un masaje No, no, no Bueno, estoy buscando roble Sí, pero necesito mucho roble Porque solo de troncos de roble se necesita 56 Imagínate Pero miran, ¿tú qué estás construyendo? ¿Una casa de roble o una casa de roble? Una casa de roble Ah Se necesita 56 de roble De tronco 11 vallas de roble 6 trampillas de roble 28 tablones de roble Una puerta de roble Dos placas de presión de roble Continúa, continúa Pero nadie te preguntó Eh, ¿puedes continuar por favor? Vas a construir tú la casa Vas a construir tú la casa Voy a poner el roble Ahora, ahora Vas a hacer tú la casa No te preocupes Eh, nada, no te preocupes Yo te traigo el roble Y lo hacemos en un momento juntos ¿Vale? Porque somos un equipo Lo haces, lo haces Siempre somos un equipo Lo haces El rencor y el odio Sabes que no llevan a ninguna parte Pandi Cuando antes lo haces Te es mejor Te voy a dormir a 3.000 metros de casa ¿Vale? No me eches mucho de menos No te voy a echar de menos Hoy me estás No, no, hoy no Hoy no Vale, eh Tengo mucho roble Porque soy un crack Y he llegado a un lugar con mucho roble Era roble que más vallas Pues, pues con No, 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 no No, yo ya no te lo vuelvo a repetir Vienes, lo miras Y entonces te vuelves a ir Si quieres Eh Pero es que ¿Cuánto roble necesito al menos? Dime eso Hostia ¿Mucho? Mucho Mucho Pero no me creo que tienes que ir a la cantidad La cantidad no me la puedes decir No, 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 no La cama roja Más 28 tablones de roble Esa es una data No, Messi Escúchame No, Messi Tío Hola Messi, no Escúchame No Me la has preguntado antes Que te den por culo Ha entrado Messi al directo Pandi No me lo puedo creer Ah, entiendo por qué te quedaste solo En la estantería del supermercado El trabajador del restaurante quiere un plátano Dale un plátano A lo mejor te está Mandando en directas María también es muy bonito nombre Pero Bueno Ambos me gustan Por eso mi cabra se llama María A ver ¿Puedo hacerme una cama con lana rosa y roja? No, ¿verdad? No sé Es una pirada Vale Si quieres una cama yo te la puedo dar ya ¿Te saco de dormir o cama roja? Cama roja Joder, soy subnormal Oye, no tengo nada de comida No tengo nada de comida Hay que dormir, Pandi Vamos a dormir por favor Porque es que soy muerto de hambre Y no puedo hacer nada Ostras, tengo un problema Necesito más madera de roble Pero más trompos Pues venga, voy a por más madera de roble ¿Cuánto necesitas en total? ¿Cuánto, cuánto? 56 Tengo 31 ¿Cuánto roble necesitas? Porque tengo ya otro stack Lo voy a dar Pero en plan te lo voy a tirar de la cara Estoy llegando, ¿eh? Ya tiene Uff Ya tiene todo Lo necesario en teoría O sea, tanto espacio para hacer La pedazo de choza que va a hacer, ¿sabes? Sí Oye, pero tendrá que aplanarlo todo bastante, ¿no? Ni idea Es que a lo mejor Simplemente necesita esta parte Que está como aplanada, ¿sabes? El problema del constructor Es que es como muy vago, ¿sabes? Para trabajar Este hombre ¿Dónde ha aprendido a construir De tal manera que Yo es que no entiendo O sea, te lo juro, ¿eh? Me invitaron al Mundial de Construcción de Minecraft Pero dije, no Es decir, no quería que Ocupara una plaza yo ¿Sabes? Que no había jugado mucho Y digo, bueno, aunque sea muy bueno Aunque tenga talento Quizás no me lo merezco ¿Tú qué prefieres? ¿Colacao o Nesquik? Eh... De pequeño tengo algo con la Kao ¿No? ¿Ahora qué tomas? Ahora no tengo nada Ah, vale, vale No tengo Nesquik ni Colacao Muy bien Vale, bueno A ver, está mal Está mal Pero Pero al menos no me has dicho Algo que me pudiera ofender Ah, Nesquik A mí no me parece que está mal el Nesquik, ¿eh? Oye, ¿me puedes dar antorchas o carbón? ¿Carbón o antorchas tienes? ¿Muchas? Tengo 18 Entonces tú eres full con la Kao Pero en plan Eh... Que hasta te enfadas Si eligen Nesquik Tío, es que Nesquik O sea Es que a mí yo con la Kao me gusta Pero hay una cosa que Cuidado Los grumos Es decir Son lo mejor Exacto Ahí Voy a ratos Hay días que me flipan los grumos Hay otros días que me ponen muy nervioso Que aparezcan grumos Y que por mucho que remueva No desaparezcan, ¿sabes? Yo es que tengo Y... Tengo ahí la técnica Estampo los grumos contra La pared del vaso Y se van deshaciendo Y ya está Y ya no hay grumos Pero en plan El Nesquik tampoco está tan malo O sea A mí no me disgusta nada Eh... Coracao es más cacao Y el Nesquik es más... Vale Eso es como decir No es que... Vale, vamos a ver En un debate así Es como decir Nutella o nocilla Aunque en mi casa de pequeño Se pillaba siempre Lo contrario Era Coracao y... No, era también, también Coracao y nocilla siempre Pero a mí la Nutella me gusta más Atención a esto, ¿eh? Con las preguntas Vamos a seguir ¿De dulce o de salado? Salado ¿Quedas con un bocadillo de jamón Antes que con un crepe de Nutella? No Ahí no, claro Es que una crepe Ahí la has puesto Muy, muy Muy difícil Ah, vale, vale Bueno, a lo mejor Este yo me barrazo, ¿sabes? No No, ahí ya No te flipes ¿Qué estás haciendo ahora, Pandi? Yo ayudando Estoy con el segundo constructor Hay mucho mármol en esta mina ¿Te mola? ¿Lo pillo? Sí ¿O crees que ya hay mucho? Claro, es que me dice una crepe Que literalmente es uno de mis postres favoritos O sea Pero, eh, nada O sea, cuando como crepes Intento no abusar, ¿no? Porque la verdad que cuando te tomas uno Mmm, cuidado, ¿no? En plan Yo me podría tomar fácilmente A lo mejor En una misma tarde No va nada en coña Eh, seis sirves de Nutella No va nada en coña, ¿eh? No, no ¿Qué pasa? Escúchame Al día siguiente soy una vagoneta Pero en plan Yo tengo amigos Que me dicen Joder, qué suerte Yo puedo comer lo que quiera No me engordo No me engordo Pero es que literalmente Puedo comer lo que se me dé ¿Sabes? No, no me engordo para nada Entonces Es que también te digo que Hay platos y platos, ¿eh? O sea, pero bueno Claro, en tu caso nada engordo Sí Claro, te digo Yo cuando estaba en Las Vegas Había como un buffet Eh, donde Me estaba comiendo un bistec Y luego, eh Comía Eh, una crepe Pero así a lo mejor Que me comí 12 crepes Si fuera coñas Y me comí como Bueno, un montón de bistec No lo entendía Y volví más delgada De hecho El queso No puedo ¿Tú sabes lo bueno que está el queso? En Andorra hay un restaurante de queso Literalmente Que traen una Una fondue de queso Es espectacular Y empiezas a mojar ahí La carne con el queso fundido Una maravilla O sea, es de Mi restaurante favorito O sea, en Andorra Entonces Eh Está tremendo Está tremendo O sea, que Entiendo que no te gusta una loncha de queso No sé De un euro Mira, te lo puedo firmar Te lo puedo firmar Pero si un día vas a un restaurante bueno de quesos Es imposible Escúchame, que he intentado Imposible Ampeter Que he intentado que me guste el queso Y lo he intentado Pero que no puedo Que no puedo ¿Le has dado una oportunidad de verdad o te has tomado una loncha de queso de un euro? Te lo juro, te lo juro Y me ha gustado ¿Pero qué pasa? Que luego lo vomito, tío No puedo Y a mi hermana igual Le pasa lo mismo Te lo juro Que no puedo O sea, me ha dado tanto La leche Te gusta la leche Y no te gusta el queso Me ha dado tanto asco Por muchos años Que lo probé un día Y me gustó Estuve meses comiendo Y lo botaba Y te juro que yo lo he intentado A partir de ahora O sea, me da asco Lo botabas A ver, ¿qué eres? Alérgica al queso En plan, lo botabas ¿Pero cómo vas a botar el queso? Escúchame, escúchame ¿Pero cómo vas a botar el queso? Escúchame, escúchame Para que veas Es como si yo te digo Es como si yo te digo No, es que es como si yo te digo Que a mí no me gusta dormir No, es como si te digo No, yo duermo cuatro horas al día Porque cuando duermo ocho vomito ¿Cómo vas, Pandí con los colonos? Ah, voy bien Pero hay un pequeño problema No me dejo dormir Son las doce del mediodía ¿Qué quieres? ¿Joderte el horario? Ampeter, estás muy gracioso hoy, eh Esto, así no vamos bien Así no vamos bien A ver, tengo ya dos stacks de carbón ¿Voy con más o qué? Ah, yo creo que sí Vía también mucho mármol, eh Bueno, para que no te lo acabes nunca Para que hagas si quieres Una planta de arriba Una tercera planta Eh, la vas a hacer tú, eh Yo, pero si la hago yo Al día siguiente está destruida Puedo hacerla con tu supervisión Eh, nada Voy a irme ya, Pandí Voy para casa Así podremos dormir Hacer cositas ¿Cómo? De la colonia, digo En plan, hacer cositas de la colonia Creo que he dejado 30 de carbón En un horno Que acabo de perder En medio de la lámina Me quiero morir ahora mismo, eh Es un fantasma A ver, déjame Déjame que lo mato Que la bufanda esta La llevaste antes Ven, ven, ven Por favor Ampeter El fantasma se acaba de meter en casa No me lo puedo creer Se ha metido en casa el fantasma A ver Se ha metido en casa el fantasma Hostia No me lo puedo creer Eh, María Eh María, tenemos un problema ¿Dime? Acabo de spawner la mina Pero sin nada Primero matas a la cabra Y luego me matas a mí Tú te das cuenta Era un fantasma Yo no sabía que eras tú Buscando métodos De suicidarme en Minecraft Increíble Eh, es de la naranja La de antes Así que si quieres ocuparte tú De construir la siguiente casa Vale Construirla O sea Aplanar el terreno Dices Aplanar el terreno Y conseguir los materiales Vale Los materiales me encantan Voy yo a por ellos Me gusta recoger materiales Así que Sí, 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 sí Tengo una Y yo voy a parar el terreno Vale Recuerda que tienes que hacer La casa de fuera Que yo ya he aplanado Eh, sí, sí No te preocupes Ahora voy para allá Habría que colocar entonces Arriba de casa Porque no paran de aparecer Bichos Dinosaurios Zombies De todo Y entran en casa Porque bueno La arquitecta Pandi No ha colocado una puerta De la terraza, ¿sabes? Dinosaurios